¿Dónde aprendimos a amar por primera vez, yo pregunto? ¿Y nunca será suficiente el amor que le brindemos a la familia? Julián, tu madre y yo estamos pensando en cambiarnos un departamento más chico. A lo mejor quieres independizarte, mi hijo. Mmm, no. No, yo estoy bien con ustedes. Ya nos acomodaremos. ¿Qué le pasa a esta juventud? En mis días no me lo tenían que decir dos veces. Tengo una idea, Pedro. Vamos a fingir un pleito. La empresa que tiene se dedica a simular. ¿Es decir? Pues vamos a fingir que estamos peleados y nos vamos a separar. Y en una de esas decide irse a vivir solo. Me gusta. Yo digo que de una vez vamos a hacerlo. Pues, ¿cómo va? Pero no nos va a creer. Nos llevamos bien, nunca discutimos. Bueno, le decimos que hemos ocultado los demás pleitos y listo. ¿Quién empieza la pelea? Tenemos que ensayar. Bueno. Estúpida. ¿Por qué me dices estúpida? No, no, no. Yo solo utilicé un pretexto para empezar el pleito. Pues sí, pero no me insultes. No me grites. Claro que te grito si tú me gritas a mí. Además, fumas como chacuaco. Es que ya me tienes tarda, ¿de verdad? Siempre ha sido igual. ¿Toda tu vida con lo mismo? No me vengas con posturas ahora pre... Así como las que dices. ¿Qué pasa? Pues aquí tu padre que ya no lo aguanto. Lo que pasa es que esto viene desde hace mucho tiempo. A ver, causa, efecto. ¿Qué hizo? ¿Quién? ¿Qué causó? ¿Qué cosa? No divagues, hijo. No divagues. La cosa es muy sencilla. Muy sencilla. Me quiero separar. ¿Qué? Me quiero ir a vivir a un departamento. Solo. Mamá, di algo. Escénitas como la que viste son todo el tiempo. Así que ya es hora de que te enteres tu padre y yo. Nos queremos separar. ¿Y entonces? Voy a buscar un lugar a donde quedarme. Yo también. ¿Y yo con quién me voy? Estamos aquí más que nada por nuestro hijo. Él quiso que vinieramos a verlo. Mi esposa y yo hemos decidido separarnos. El pobrecito quiere unirnos, pero no es necesario que le quitemos su tiempo. Bueno, siempre ayuda a un consejo profesional. Ya sabemos cómo va a terminar todo esto. Créanos, es bueno hasta para Juliáncito. Juliáncito. Te lo agradecemos hijo por tomar esta cita, pero es inútil. Pero me tienen que prometer que van a regresar con la doctora. Si no funciona, pues por lo menos lo intentamos, ¿no, papá? Dime, Fabiola, ¿a ti qué no te gusta de ti misma? ¿De mí? Me gusta como soy, no sé. Bueno, tiene que haber algo. ¿Qué siempre te levantas malhumorada? No tanto. Y además, si me levanto de mal humor es por algo, ¿o no, Pedro? Bueno, se levanta malhumorada. ¿Y a ti, Pedro, qué no te gusta de ti mismo? ¿Qué no me gusta de mí? No es que no me gustes, que simplemente me he vuelto más pausado. Si tú lo dices. Pero para los que vivimos contigo no nos gusta esa guada, es que te cargas. ¿Y qué querías? Ya no tengo el vigor de un muchacho. Ay, si no te estoy pidiendo un... Fabiola. Pero por lo menos un piropo, ¿no? Cuando mucho un... Qué bien te ves, mamacita. ¿De veras eso esperas de mí? ¿Que sea vulgar? Nada más tantito, para sentirme deseada. Ya mejor duérmete. Ya mejor duérmete. Bien. Bien.